Bueno, pues dejadme presentar también a... Ahora seguimos, Carmen Cho, ahora presentar a alguien que también nos acompaña esta mañana, Enric Martínez, miembro de Podemos. No sé si es miembro de Podemos, bienvenido, ex miembro de Podemos. Aquí tengo un momento. Miembro de Podemos, miembro de Podemos. Miembro de Podemos ha sido a los juzgados. Ha sido a los juzgados porque... Esto es una exclusiva nuestra. Se nos ha excluido del proceso electoral, ahora dentro de la elección de órganos internos de Podemos, en el ámbito autonómico, en Cataluña concretamente, se ha excluido nuestra candidatura a Secretaría General de Cataluña de la candidatura Podemos-Unidos. Y bueno, como es algo que es un atropello a los derechos fundamentales... ¿Esto qué es? ¿Una demanda esto que tengo de aquí? Y es un atropello a la democracia interna y al pluralismo interno, pues lo hemos presentado en el juzgado. Sí, esto es una demanda civil... Es una demanda civil... Por vulneración de derechos fundamentales. Por vulneración de derechos fundamentales. ¿Y la habéis presentado dónde? La hemos presentado en el juzgado de Barcelona la semana pasada. De primera instancia. De primera instancia. ¿Y qué es lo que esperáis? Bueno, pues esperamos que el magistrado, la magistrada que nos corresponda, que se nos asigne, nos dé la razón y por ello el partido deba enmendar su comportamiento absolutamente incorrecto. Y a Enric Martínez lo que está diciendo Wilmer Baute sobre lo que las pretensiones de Podemos de actuar de caballo de Troya del chavismo aquí en España... ¿Qué le parece? Me gustaría hablar sobre esa cuestión, pero antes me gustaría mencionar también para los oyentes o los espectadores que la participación en estas elecciones internas en Cataluña ha sido la más baja de toda España. Ha habido una elevadísima abstención pasiva del 85% prácticamente, el 84%, y abstención activa en el sentido de voto en blanco que lo solicitamos. En vista de estas circunstancias, solicitamos voto en blanco, prácticamente el 20% de los que han votado, que son pocos como digo, ha sido dejando en blanco la opción de Secretaría General. Esto es sintomático, es un problema para un partido que justamente quiere... Hombre, y tanto, democracia, democracia, y empezamos por la interna. Decía querer empoderar, ser inclusivo, empoderarla a la gente, que está excluida, instrumento de participación... Bueno, nos está fallando en este sentido, ¿no? Y está decepcionando a muchos militantes. Decías en Cataluña, Enric, pero es que en toda España, en todas las comunidades autónomas donde se han celebrado, había casi 300.000 inscritos y ha votado uno de cada cuatro. O sea, uno de cada cuatro. En Madrid, 17.000 personas han votado. Pero vamos a ver, pero no que... Esto no se trataba de que las bases, los círculos, todo el mundo estaba deseando votar porque aquí es que esto de votar cada cuatro años, esto no hay quien lo entienda, se da una oportunidad de oro y resulta que se inscribe en 280, que ya me ha sorprendido el número, pero dices ya, de los 280, que vote uno de cada cuatro... En Cataluña uno de cada seis. Pero imagínate, o sea, pero ¿dónde está la democracia de base? ¿Dónde están los círculos? Toda esa cosa que había ahí... Pero eso estamos diciendo también, eso nos preocupa y por eso... Todo el mundo quería votar. Por eso peleamos, por eso peleamos. Pero ¿y cuál es la respuesta de la cúpula de Podemos, Pablo Iglesias, Vescansa, en fin, toda la tropa Errejón? ¿Cuál es la respuesta ante una denuncia como la que estás haciendo aquí? Bueno, entendemos que esto es una decisión que tiene que ver con la dirección del partido. La Comisión de Garantías, que así se llama el órgano que nos excluyó, además lo hizo sin darnos una posibilidad de información previa, ni tampoco de defensa previa, sino presumió culpabilidad en vez de presumir inocencia, que es lo normal en derecho. ¿Pero fuisteis excluidos por qué? Es un órgano político totalmente dominado, bueno, está acaparado completamente por personas de la candidatura, claro que Podemos, que es la misma, que es la candidatura oficialista, que se presentaba en Cataluña. Pero ¿cuál es el argumento oficial para excluidos? Por tanto, no es imparcial en absoluto. ¿Cuál es el argumento oficial para excluidos? ¿Qué es lo que se adujo? Habríamos incumplido algunas orientaciones, algunas orientaciones esenciales, políticas del partido, pero sin especificar cuáles son, de una forma muy baja y general. A ver, es fraccional. Los comunistas siempre echaban a la gente y decían, es que hace trabajo fraccional. Pero si son los mismos, si son los mismos. Pero ¿cómo va a traer a la democracia unos tipos que son leninistas? Que se vengan apoyados por Maduro y por Castro. Pero ¿quién se ha creído semejante troga? Pero yo entiendo que la gente izquierdista, que de demócrata suele tener muy poco, vote a estos como ha votado antes a Izquierda Unida. Pero que haya una franja de ciudadanos informados, de clase media y clase alta incluso, con una formación académica en más del 40% con títulos superiores. Vota a estos, solo vota a estos para fastidiarnos a los demás. Joaquín, va bastante a menos, porque si tú lo ves en las encuestas, yo creo que lo decía la ministra Tejerina hace unos minutos, solo basta saber realmente ante quiénes te estás enfrentando, cuál es el programa, cuáles son las ideas, cuáles son sus silencios, cuáles son sus faltas de explicaciones en los temas de corrupción, y la gente se está empezando a dar cuenta. Tú hablabas de problemas internos en Cataluña. A mí mis compañeros, los que cubren la información de Podemos, me decían que no solo ha pasado en Cataluña. En Aragón ha habido unas presiones enormes. En Andalucía está habiendo también presiones internas muy importantes. Es decir, es un partido en el que la fracción oficialista está presionando de forma brutal a aquellas otras posibles candidaturas. Y esto está ocurriendo en Podemos. Y yo creo, y así lo empiezan a deslizar las encuestas, que de ahí el parón, el pico, hacia abajo para Podemos. Porque es que ya se empieza a saber la realidad de las cosas. Es una última hora que ahora...